Victoria, ubicada en la Columbia Británica, se consagró como la ciudad del amor. Pero, ¿a qué se debe dicha distinción? De acuerdo con la clasificación anual de Amazon, los residentes de Victoria compran más novelas románticas, libros sobre relaciones, comedias románticas, música romántica, joyas y productos de bienestar sexuales que cualquier otro grupo de habitantes de otra ciudad canadiense. Victoria es la capital de la provincia canadiense de Columbia Británica, y junto con las municipalidades vecinas, es la segunda ciudad más poblada de la provincia después de Vancouver. Dicha ciudad cuenta con un puerto con vistas al mar, el Hotel Emperatriz cubierta de hiedra, un encantador casco antiguo y las paredes de piedra del Palacio Legislativo, la bienvenida a la canadiense, la ciudad más romántica. La reputación romántica de la ciudad ha impulsado el turismo y ayudó a que los locales aprecien su entorno. Definitivamente se ha visto un aumento del número en la ciudad, y se desencadenó incluso a mirar de nuevo y decir que son una ciudad romántica. Ante ello, y desde hace cuatro años cuando fue nombrada por primera vez la ciudad del amor, la página web de Turismo de Victoria comercializa la ciudad como destino ideal para parejas, y ofrece una amplia gama de sugerencias para salidas románticas, desde picnics en la playa hasta paseos por los jardines de flores Butchard. El gobierno de la ciudad de Victoria ha mencionado su beneplácito por haber dejado atrás su etigma de ciudad para el retiro y se ha convertido en la ciudad favorita por las parejas nacionales o extranjeras, quienes asisten por luna de miel, aniversario o por vacaciones.